hola hola cómo están mis vecinitas vámonos para la tienda de dólar general aprovechar nuestra oferta de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra recuerda que esta compra solamente es válida para lo que es el día sábado 14 de diciembre y en esta ocasión vamos a estar agregando este producto del febris que está por el precio de 3 dólares y 25 centavos cupón digital de 2 dólares y 30 centavos también vamos a estar agregando lo que es este detergente gigante este producto del game es de 128 lavadas o bien de 184 onzas y está por el precio de 18 dólares y 95 centavos y por último vamos a estar agregando este otro producto recuerda que esto solamente es una idea de compra si tú no te gustan estos productos puedes modificar tu oferta en esta ocasión vamos a estar agregando este producto que está por el precio de 3 dólares y 25 centavos cupón digital de 2 dólares y nuestra compra se miraría de esta manera ahora bien vamos a hacer nuestra matemática vamos por acá nos acomodamos y vamos a sumar a restar y todo lo demás que tengamos que hacer ok miren ahí está nuestro galón del game de verdad que esta compra vale la pena ok y vamos a agregar nuestro producto del febris y agregamos nuestro otro producto del febris ahí estamos por ahí si son nuevas aquí en el canal no se les olvide suscribirse dale manita para arriba a los vídeos para que de esa manera pues youtube vea que los vídeos les interesa y de esa manera pues les siga notificando sumamos lo que son 18 dólares y 95 centavos más 3.25 más 3.25 dándonos un total a pagar de 25 45 descontamos el cupón de 5 en 25 descontamos 3 dólares para el galón este grande del game descontamos 2 dólares para lo que es el producto del febris y descontamos 2.30 para el otro producto del febris dejando esta compra al final del día después de cupones por el costo de 13 dólares y 15 centavos 13 dólares y 15 centavos creo que no está nada mal el precio para que ustedes puedan aprovechar esta súper oferta recuerden que esto solamente es válido para el día sábado 14 de diciembre los cupones que vamos a aplicar cupón de 5 en 25 tenemos por acá el cupón de 3 dólares para este detergente ahí está el cupón citó tenemos por acá el cupón de 2 dólares para el febris y tenemos el cupón de 2 30 para el otro febris recuerda que esta compra es válida solamente el día sábado 14 de diciembre aquí en la tienda de dólar general cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan por ahí déjenme saber ahí en los comentarios y cómo vamos a hacer para asegurar que los cupones califiquen bueno vamos a agarrar nuestra aplicación de dólar general vamos a entrar en la parte de aquí arriba y lo que vamos a hacer vamos a escanear el código del producto ok escaneamos el código para verificar que el cupón se nos va a aplicar para este producto ahí está el producto y ahí está el cupón de 3 dólares mil lo clickeamos y es el que les acababa de mostrar ahí está igualmente para los otros productos agarramos nuestro producto escaneamos y ahí nos va a salir bueno creo que en esta cuenta no tengo el cupón ese de 2 pero ya les mostré cuál es y va a ser el cupón citó este ok me lo gasté ya pero aquí está mira este es el cupón déjenme lo hacemos en grande para que puedan ver y ahí está miren y para el otro producto también agarren la aplicación de dólar general entren a donde está el código y escanean y ahí les va a salir el producto el precio del producto y el cupón les tiene que aparecer aquí en la parte de abajo y ahí está si alguno de los productos lo escanean y no les sale el cupón traten de cambiar el producto para que no tengan problemas al momento de pagar ok para que no estén batallando al momento de pagar ya saben que en los días sábados pues viene bastante gente a aprovechar los productos y pues ahí está para que no hagan tanta fila ya o no se desesperen ustedes y al final digan sabes que no me llevo nada cancelo mi oferta pero ahí está esta súper oferta para que pueden aprovechar mis vecinitas bien fácil bien sencillita y lo mejor de todo que son cupones 100% digitales ok no necesitamos recortar absolutamente nada solamente guarden sus cupones y van a estar listas para realizar sus compras ahora bien para las personas que son nuevas muchas de ustedes no saben cómo guardar los cupones vas a descargar tu aplicación de dólar general te va a pedir un correo electrónico un número de teléfono que esté activo y una contraseña ya después de que hayas hecho todo eso vas a entrar a tu aplicación de dólar general se va a ver de esta manera y vas a ir aquí en la parte de abajo donde está la casita a un lado le picas por ahí y aquí te van a empezar a salir los cupones ok aquí te van a salir desliza tu aplicación sin ningún problema miren no le pasa absolutamente nada ok ahora bien cómo guardar un cupón ejemplo tenemos este cupón para los productos del digri ok los desodorantes cómo voy a guardar mi cupón aquí está el signo de más lo vas a presionar y como pueden ver ya no se ve como este ya se ve como una palomita como un shake como que ya lo guardé ahora dónde voy a ver mis cupones vas a ir aquí donde está la tijera le picas por ahí espérame le picas aquí y aquí ya te van a salir todos los cupones que tú tienes guardados recuerda que acabamos de guardar este de 2 dólares ahí está y aquí puedes ver todos tus cupones que tienes disponibles al momento de pagar el sistema no vas a ver que tú ya guardaste ese cupón hasta que no pongas tu número de teléfono ok vas a poner el número de teléfono que pusiste al momento de llenar lo que es tu aplicación de dólar general ok vas a poner tu número de teléfono y el sistema te va a empezar a quitar los cupones que tú hayas guardado cuídense y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!